Hola amigos de PrimeraHora.com, les habla Carla Pacheo en compañía de Esteban Pagan y Gerardo Bonillo. Vamos a estar hablando un poquito sobre la serie final de la NBA entre los Ángeles Lakers y los Maridos Orlando. ¿A quién tú le vas en esta serie? ¿Por qué Gerardo? Bueno, ciertamente el juego que ha mostrado Orlando merece mucho respeto. Orlando pues eliminó a los favoritos, los Cleveland, ¿verdad? Y con uno de los grandes estelares de esta liga, LeBron James. Me parece que Orlando tiene una artillería a distancia que preocupa bastante. Sin embargo, veo que los Lakers tienen un juego bastante alegre, que se enfoca claro en su figura estelar de Kobe Bryant. Y los centros pueden neutralizar bien al gran estelar Howard de Orlando, que ha tenido una serie espectacular. Va a ser una serie luchada, pero yo me voy de pecho con los Lakers. Cabe recordar que los Lakers no son Cleveland, que solamente tienen una opción ofensiva que le veron James. Los Lakers tienen galera Kobe, tienen galera Sol y si Odomca tienen un buen, los últimos dos partidos de Denver fueron grandes partidos, promedio 20 puntos, va a ser bien difícil para Orlando. Además, los Lakers ya tienen la experiencia, estuvieron el año pasado allí, saben qué se requiere para ganar el título y lamentablemente para todo eso, para la Cenicienta de Orlando, se acabó, se transformó el carro en calabaza. ¿Cuán importante sería el trabajo de Bynum en esta serie? ¿Cuándo se topa con Dwight Howard? Determinante, determinante. Bynum y Odom, los dos saliendo del banco y Gaussol van a tener que hacer sus ajustes para frenar a ese gran centro de Orlando, que como te dije, ha tenido una serie espectacular, pero yo creo que la serie no se va a definir tanto en el poste bajo, no sé cómo tú la veas, y tampoco creo que se le va a hacer muy fácil a los Lakers, yo voy a los Lakers, pero me parece que... Los Lakers tienen los cuerpos para tirar la Howard también, o sea, a Sol, hasta el mismo Odom puede darle a Dwight Howard, tiene a Bynum, así que todo está y a favor de los Lakers. Vamos a ver qué pasa. Bueno sí, vamos a ver cuál va a ser el escenario a partir de hoy, y nada, ten pendiente a primera hora.com y a primera hora para ver más detalles sobre la fe. ¡Gracias!